Vamos a acabar con el bar, no puede interesar, vamos a acabar con el bar, tranquillidad, vamos a acabar con el bar. El gol de Mariano. Pero cortina, luego. Cortito, al pie. Cortito, fútbol corto, pic, 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 pic. Loco, transmite esto. Cuidado. Dile a Vinicius que las cuatro que tiene, por favor, no las ponga a diez metros de la portería. Qué feo. Dile por favor eso. Qué feo. Dile por favor eso. Dile, 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 dile que si las metiese no estaríamos hablando de esto. Qué poco elegante, tú eres el que ama la pelota. Qué poco elegante la pelota. Qué puñalada a otro jugador de fútbol. Realidad, realidad, realidad. ¿Qué te pasa hoy? Tendré que mejorar. Qué falta de estilo. Eso ha sido fútbol. Eso ha sido fútbol, no reglamento. Y el reglamento no lo entiendo tanto como Juan. ¿Tú no has tirado nunca arriba ninguna o qué? Siempre defiende la mujer. ¿Qué digo? Que a lo mejor tú no has tirado nunca ninguna afuera. Las metías todas o qué. Por eso lo tiraba. Vamos, es que yo no sé qué te pasa hoy, pero has venido aquí. Yo las ponía. Vamos, yo estoy flipando. A mí el gol además no me... O sea, me parece que estás... Luego, tranquilo. Me están achurras con Meridas. Tú que vas de futbolista a Vinicius, que no tiene vela en este entierro ahora mismo. Tiene que ver además. Y dices eso cuando precisamente porque has jugado al fútbol, seguramente habrás fallado más goles de los que has metido. Piensa. Como todos los futbolistas del mundo mundial. No, 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 no. Sí, 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 sí. No, 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 no sabes mi historia. Hombre, perdona, dime si hay un futbolista que haya marcado... Rocío, tú mi historia no la sabes. Si yo tiro a portería, si tiro dos veces, una es gol. Porque yo soy uno que pasa goles. Yo soy uno que sirve goles. Yo soy uno que fabrica goles. Bueno, bueno, pero es que si no... Que no, que te equivocas, que te equivocas, que yo no... Que yo tiro un balón mal... Que tú el máximo goleador del exterior de la mañana. ¿Qué me hablas a mí de máximo goleador? Pues a mí el gol no me importa un carajo. Vamos. Si metías como los goles que tirabas a puertas... A mí me gusta la jugada. Ser el mejor. No me gustan los... A mí los goles es secundario. No, te has equivocado. Que te has equivocado. Te has equivocado y tu comentario ha sido feo. Rocío, vamos a ver si puedes subir. No, ha sido feo. Aparte de otra cosa, dile a Vinicius, de mi parte profesional, que gire un poco más. Que envuelva más la pelota. Que envuelva más la pelota. Para que no hablemos del par. Ayudar a Juanfe. Es que a Juanfe no lo puedo sacar de ninguna manera. Yo hago de la noche, de viando el foco. Yo hago de la noche, de viando el foco. Yo hago de la noche, de viando el foco. A mí el gol no me importa. Me importa darlos. Le has dado vueltas. ¿A ver el trabajo que hace Vinicius? ¿Cómo, cómo? El trabajo que hace Vinicius. Sí. Con los pases que da, asistencias, cambio de ritmo, lo que provoca a Vinicius en ataque. No provoca. Hizo dos partidos, pero es que... No provoca a Vinicius en ataque. ¿Cómo es posible que tú, con lo bueno que eras, en 11 años, solo ganaste una liga con el Barça? Una de 11. ¡Oh! Un ventaja histórico. Una de 11 jugando en el Barça. Está brava la mano hoy. 10 títulos. Una de 11. ¿Cuántas copas de Europa? 10. ¿Cuántas copas de Europa? 10 títulos. atz이에요.